Te prometo quererte y cuidarte porque eres... ¿Y mi chatín? ¿Salió? ¿Crees que tarde? No, no creo. Entonces lo voy a esperar. Voy al pendajón. ¿Se te ofrece algo? No, Vinicio, gracias. Para que no te aburras, te dejo estas fotos que le tomé a la sala de velación que mandó instalar el mandamás en plena alcaldía. Mira. ¿En serio? ¿En serio? No me tardo. Este tipo ya se le tatemó el cerebro. Amor sin futuro por Homero Fuentes. Qué raro. Él me dijo que se había quedado sin una copia. ¿Por qué me mintió? En una cálida noche de verano, Horacio caminaba por la playa cuando vio surgir del mar a Vanessa con su insolente desnudez. En ese momento se dio cuenta de que se había enamorado.